¿Aquiel fue? Mr. Bombon. ¿Aquiel fue? No. ¿Quién? Sí, el fue. Ah, sí. Este fue el otro. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilo. Sí, todo chulado aquí. Está chido, está chido. Le conté la historia del bajón ahí. Ah, no te creo. Sí, sí. Estuvo bueno. Y no fue, mire, ahí descubrimos que no, y esto que no estaban todos, pero descubrimos que a Julio le hicieron la misma llamada. No. Y a un tío enano también dice que le hicieron la misma llamada, pero le dijo, le dijo al tío, no, mire, lo están bajando, pero él por no prestarle el pisto. Le dijo, no, mire, lo están bajando, porque a mí es mi historia, cabal. Es que así fue. Sí. Ah, y una historia terrible. Fue horrible, fue horrible. Fue horrible. No, yo no le atendía, pero yo no le atendía, porque no estaba con su la práctica. No, pero es que a Peje la armaron bien, y a mí él me la hizo, ¿sabes por qué me la hizo? No porque yo caí. Yo le dije, mira a Peje, le dije yo. Yo no le veo bien esto, le dije, a mí no me la hacen este tipo, me está exigiendo casi que le apure, que no es el que, yo no le veo bien. ¡Ay! Hablale a Rafael, no, si ahorita estoy hablando con él, me dijo. Y cuando me dijo, estoy hablando con él, yo creí que estaba de verdad hablando con el primo. Ajá. Entonces allí me dio aquí a mí, pero si él me hubiera dicho, estoy texteando, ya después, hasta después me ocurre. ¿Esto es que sí es cierto? No, mentira, ¿eh? No, mentira, ¿eh? Me voy a dejarlo a mi jefe también. También, así. Pero mira, las bichas dicen que van a hacer una colecta. Y yo no tenía ni piso, que va a basta. Si yo no tenía ni piso. Y le hablo a tierra yo y le digo, hey, loco, mira, vos no tienes feria allí, que no te esté. ¿Cuánto? ¿300 trozos? Me dijo, allí vecino a la julada que te lo dé, ahí está. Me dijo, váyale ahorita. Como que él me había dicho que en caliente, pues, quería la feria. Y yo, según yo, de bizarro está hablando con los del aeropuerto. Ajá. Según yo, el que pey estaba hablando con los del primer. Ahí me tiró. Ah, pues, sí, pero nada. ¿Ya grabaron las redes? Sí, sí, está bien. ¿Las coladas? ¿Las coladas? Coladas, coladas. ¿Qué? ¿No le vean a la chalea de ahí que viene? ¡Ya ya fue eso! ¡Ey, me dijeron que le dieron gran bajona a la mierda! Pues, eso, pero déle, pues, sí. ¡No le déjame, pues, sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! Para que no le den, pues, no le den, pues, sí. pero también tan vivos que los duermen que uno sepa lo duermen y todavía no estoy diciendo que está hablando no sé que yo estaba casi seguro y todavía no me cuadra y le digo hablando estaba hablando con él y no se me ocurrió lo que haciendo que yo estoy hablando con él ahorita no me manden ya estaba dormido él entonces ya estaba es que supuestamente era un caso se descubre todo el siguiente día ya salió por la noticia el siguiente día salen diciendo que hayan acaparado lo que estaban haciendo eso es que le dijeron a pey le dijeron así mira soy y le dice que era rafaela soy rafaela le dice y pey rafaela le dice a rafay y le dice soy rafaela le dice sabes quién habla a tu primo rafaela y dice que supuestamente él no ha creído que era rafaela le dije que era de sorpresa a la familia pero fíjate que unas cosas se me fueron unas maletas le dije me voy a unas maletas yo estoy en Bolivia aquí me trasladé para Bolivia y yo voy a salir para allá hombre gran bajaré cree que nada le hicieron me mandan el número de cuentas que lo deposite y todavía quería que hiciera otra broma pero yo ya lo había cachado decirle al de la tienda me dijo que te deposite todo 300 pero no vas a poner nada mejor solo decirle y que me mandas el recibo supuestamente cariño que el chaco me depositara los 300 quisiera el depósito de 300 y a él tenía que cobrarlo y yo le iba a tener que dar los otros 300 o sea como que ni se prestarle la tienda a otros 300 más y ya me caché yo porque yo desde que me dijo él que le pusiera más dinero ya me le puse el buco no que no se no aquí no me está dando paja yo creo que lo mismo le había pagado a Chico Jota también cayó ah si no es que dice no no pues va vaya a mí me dijo que le prestara dinero yo no tengo no cae fácilmente cae yo no tengo le dije yo pero 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 hueso ahí también me imagino que para que motive tiene que decirle de lo que va a ir en la maleta te voy a dar algo no a mí no me dijo así porque Pei me dijo mira me dijo dice aquel me dijo que vos pongas la feria y que cuando él lleve te lo va a dar a vos me dijo está seguro pero tienen que ofrecer una recompensa como que dando dinero aquí yo te voy a dar te voy a alivianar que familia y que tenés que apoyarlos previamente y que supuestamente venían 11 mil dólares y que venían centrar regalándolos a la casa dice un granito más y a mí no ya se me fueron como uno no mojaste 500 club allí sin miedo al éxito hay una mire 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 antes que le eche eso yo traje una crema de coco ahí está una cajita crema de coco ese le puede echar déjalo o sea eso sin miedo sin miedo no diga antes que le eche eso o sea le iba a decir eso y después la hecha o sea ella la puede echar ahí tiene que estar donde está la crema esa crema de coco dice a endulzarla también la da sabor rica así pues no he ido yo a ver yo no he ido a ver pero ya vamos a ver espere ahorita vamos a ver el coco es que yo me emocioné es que los árboles como los amuestros ajá y esto lo que fue así improvisado la de pasiones bien chivo obvio ya terminamos todo 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 para navidad que sea allí por favor van a mezclar las dos pastas para que vaya juntas las dos pastas juntas todas así si queda siempre tenemos más coco y le zampamos más eso no es problema hay coco hay agua de coco también eso le llaman las chapinas le dicen aquí cuando te bajan así que te duermen y te estafan personal es cierto me acuerdo ya vas a ver bueno empezó que la abuela nos está bien y que no es bien y que no es bien tengo usted pues hay muchas de estas ve yo traje hasta marco después de camarada los únicos es vos y para la cena venís a la cena venís los únicos no de verdad no es que pregunto porque así venís no niño aquí queremos gente elegante ok nosotros no vamos a cambiar creo que vamos a salir así no niño vamos nunca va pues me lleve es mejor más comida hijo más comida la cara de huevo mira mira con solo que no le pongas quejas a tomaron pues sí hueso no está en serio no es que ya dijimos ya pregunté hermano la cama va que gente 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 así como viene hueso no se permite aquí no 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 ya vio no se permite se le daba bienvenido así que bienvenido hueso como va a creer que estamos estamos hablando de las bendiciones que yo nos ha dado y vamos a estar despreciando a un mendigo obviamente no con más hambre todavía a un mendigo no se iba a venir ella también obviamente pues sí pero iba a venir la mamá también ahora lo llano no puede usarlo todavía no déjale hija sin miedo aquí está el camarada no pero enseñale cómo ya está metido hoy solo aprieta aquí dale vuelta dale vuelta no debe de apretar siempre debe de apretar cuando ya está metido la macheta ay dios dale 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 eso tiling dale tiling ay llegala como ha cambiado tiyane vamos a cambiar tiyane porque dejó de apretar lo dejó de apretar con una cucharita nando y después le echas agua vamos a comprar uno de esos y ahí para qué nando ahí para qué es que si el menú con un poquito de agua sí porque abajo queda la la sí cierto 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 no nada no no ¿Estás allá o no la vena? ¡Qué barba ya vena! ¿Por qué me das mirada? Pues la vena y compra cosas buenas Esto lo venden encima, mire ¿Qué le he comprado? ¿Qué le he comprado? No lo compro yo Me quería los arroz Y están javis para allá De la primera vez... Vamos a echar un poquito Acácelo al vaso No, pero está bueno todavía Mira, bien Échale algo Ya lo vamos a probar en otro No, no, no Ahí viene la bandeja ¿Cuál es? La bandeja Deben probar a ver si le va a dar o no Ya, gracias No sabes con bandeja Sí ¿Nos queda bien? ¿Nos queda bien? Es crema de coco Sí, sí, tiene sabor a coco Caliente la celíquera Más malas más allá Es como el álbum Es el álbum Ah, la Bessy quiere probar eso Aquí le vamos al bote A la Bessy A la Bandeja echarle Yo le eché a la Bandeja No es como el agua No